Bienvenidos a La Oración de la Mañana con Devocional desde avanzapormás.com Háblale a tus circunstancias De cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza diríais a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. San Mateo capítulo 17 versículo 20 Hay un tiempo para orar y otro para hablar declarando las promesas de Dios en nuestras vidas. También hay un tiempo para ejercer autoridad en el nombre de Jesús y ordenar a las circunstancias que se coloquen y alineen a la voluntad del Señor. Jesús pasaba tiempo en oración, hablando con su Padre Celestial pero luego, ante determinadas circunstancias solo daba la palabra o la orden y los milagros ocurrían. Leamos Lucas capítulo 8 versos 24 y 25 Y vinieron a él y le despertaron diciendo Maestro, maestro, que perecemos Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron, y se hizo bonanza Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros ¿Quién es éste que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Lo mismo ocurría con los discípulos de Jesús según vemos en el libro de los hechos de los apóstoles. Puedes ver algunos ejemplos en el capítulo 3 versículos 1 al 10 capítulo 9 versículos 32 al 34 versículos 40 y 41 y capítulo 13 versículos 9 al 11 Estos son solo algunos ejemplos de cómo se conducían en este aspecto Jesucristo y la Iglesia Primitiva. La declaración de fe es efectiva solo cuando está de acuerdo a la voluntad de Dios El Señor te ha dado autoridad y poder para hablar a las circunstancias adversas y ordenarles en el nombre de Jesús que se sometan a la voluntad de Dios Querido amigo, querida amiga háblale a la enfermedad, la escasez a tu matrimonio destruido a las finanzas quebradas a las fuerzas de oposición que se levantan contra ti al fracaso, el temor la incredulidad los pensamientos destructivos y toda artimaña del enemigo que viene contra tu vida y familia No te sometas a las circunstancias en cambio sométete a Dios ejerce autoridad resiste al diablo y éste huirá Oremos y declaremos juntos así Padre Celestial Gracias por enseñarme a través de tu palabra cómo conducirme para tener victoria espiritual Le hablo ahora a todo poder de oscuridad y del mal que trae enfermedad a mi vida Angustia Depresión Ataques de pánico Pensamientos destructivos Temor Escasez División familiar Fracaso que se manifieste de cualquier otra forma y manera Le ordeno que se vaya de mi vida ahora mismo en el nombre de Jesús Declaro que en Cristo Jesús soy victorioso Amado Fuerte Próspero Saludable Lleno de vitalidad y fuerza Soy sabio y dotado de toda capacidad para emprender cosas nuevas y abrir caminos donde no los hay Recibo poseo y alcanzo en este tiempo mucho más de lo que creo y entiendo según el poder que actúa en mí En el nombre de Jesús Amén Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales avanzapormás.com Estamos para bendecirte Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios Música 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 Amén. 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 Amén.